Sin duda es uno de los grandes retos que tenemos, no solamente en Coatzacoalcos, sino evidentemente en todo el país, en todo el estado, que es el de recuperación de la paz y la tranquilidad de nuestros calles, donde tenemos que contribuir todos los niveles de gobierno en la medida de la responsabilidad de las tribunaciones, con la policía estatal, con las fuerzas federales, el ayuntamiento aportando los elementos de tecnología y las tecnologías que requieren los elementos policiales, y por el otro lado, la sociedad, la reconstrucción, la reconstrucción, el camino social, que es tan importante para la recuperación de los gobiernos son, los grandes retos de este 2016, esperamos un año donde los retos signifiquen ganas de sacar adelante lo castro, lo mejor que tenemos, somos más los que somos ciudadanos que buscamos la paz, la tranquilidad, el trabajo, el esfuerzo, y sacar adelante a nuestras familias a través de un trabajo con valores y continuando, y de esta manera haciendo prevalecer esa inmensa mayoría, porque es el motivo de lo que hemos logrado. ¿Las ciudades en cuanto a obras alcalde, cuáles serían para este año? Bueno, cada punto de la ciudad tiene sus prioridades, lo más importante es que atenderemos todos los sectores de la ciudad, hay puntos críticos en materia de un año voluntario, hay otros puntos de la ciudad donde lo crítico es el reforzar o el apoyar a los ciudadanos para que tengan una mejor calidad de vida en sus viviendas, hay otros donde los accesos en los principales de Colombia son los productores, ya hay rutas importantes que una vez que resolvimos ya el derecho de vía, como la formación de las hormigóns que es donde se van, ahora el reto es resolverla y construirla y terminarla, para que los grupos de salud no se desvanezcan, pero ayer tenemos que continuar la tarea para garantizar el agua de calidad, la cumplegación, y además para tener también las rutas y las prioridades que merece una generación que es la más grande del estado, un nuevo y continuar trabajando en cuanto a Pachacuán los ingresos. Alcalde, ¿el caso del precio? ¿Esto fue un incremento normal? ¿Es un incremento que no es un incremento significativo en función de los incrementos de las necesidades de atención que tenemos como ciudad? Tan solo tenemos colonias en el poniente que tienen más de 15 mil habitantes y que requieren atención en grupos importantes como el Nake y algunos otros. Entonces esto, el gran reto es que el ayuntamiento se conecte a los actores de crecimiento a través de adelgazar su estructura interna y de reducir el gasto corriente, que no es otra cosa más que hacerse más eficiente, reducir el gasto corriente en nómina y, por supuesto, se centraron a la reducción de la multiplicación, le damos a pie a todos los acuerdos, por favor, antes de retirarnos, acompáñen a las plantas y a nuestras autoridades que han dejado el segundo, que se ha puesto el recuerdo de la modificación de algunos valores, principalmente en el movimiento de la ciudad, en terrenos muy grandes, que además deben de tener un incremento de la construcción de la ciudad, en terrenos parte de los impuestos prediales, algún tipo de desayuntamiento, porque son terrenos que deben de utilizarse para ir consolidando y compactando el casco urbano. Es cada vez más complicado mandar servicios en la medida en que se van alejando los crecimientos de la población y este fenómeno queremos que se vaya anticipando después del periodo. Entonces esperamos un incremento de entre el 15 y el 20% en la recaudación, sin embargo, de las cuales tenemos prácticamente 100 mil cuentas catastrales que tenemos, de las cuales tenemos que llegar a una eficiencia de recaudación, esto es que pague lo más cercano al 100% de las cuentas. Hoy estamos cercanos al 80% de las cuentas que sí están pagando y lo que tenemos que hacer es que paguen todos por cantidad de cuentas con este pago que es una vez al año. Tenemos la posibilidad con toda justicia, además yo les pido que nos exijan, para eso estamos, que nos exijan los servicios de limpia, de bacheo, de almidrado, que todo el año debemos tener con este pago único que hacemos, que es el predial. Y esto no significa que estas 100 mil cuentas, prácticamente el 90% solamente se incrementó el porcentaje del incremento del salario mínimo, porque están tasados precisamente en ese salario. ¿Hay gente que dice que se aumentó el 50% o el 100%? No, es que... Lo siento para el caldo. No. No.